en esta lección lo que vamos a hacer es contratar a la empresa de hosting que vamos a utilizar para almacenar el sitio web y además definir el dominio de nuestra página si ustedes utilizan el link está debajo de este vídeo van a tener como les dije un descuento de hasta el 70 por ciento según el plan que elijan para poder contratar estos servicios pueden utilizar esta empresa o si prefieren usar cualquiera de las otras que de nombre o alguna otra que ustedes conozcan no hay ningún problema yo le voy a hacer la explicación con esta aunque son todos bastante similares una vez que hacen clic en ese link que les dejo van a aparecer en esta web y acaban a poder redimir el descuento haciendo clic en ese botón lo siguiente que van a hacer es ir acá donde dice hosting wordpress que básicamente son planes que ya vienen preparados para usar con wordpress que es la mejor opción porque ya traen todo listo para usar y se nos hace mucho más fácil la configuración una vez que entra en los planes de wordpress tienen cuatro opciones para elegir yo les recomiendo de estas cuatro que elijan la segunda que es una de las más completas sin ser de las más caras creo que para arrancar un sitio salvo que vaya a ser un sitio muy grande con esta es más que suficiente tienen muchas casillas de mail para crear ancho de banda ya trae incluido un dominio por un año así que no van a tener que comprarlo aparte bueno y tiene todas estas especificaciones que pueden leer acá vamos a hacer clic entonces en este plan el segundo de wordpress y acaban a elegir el plazo por el cual van a hacer el pago cuanto más meses adelantados paguen más económico les va a salir así que si es una web que van a usar por mucho tiempo les recomiendo que paguen por lo menos un año entero así se les hace más económico y además pagando a partir de un año ya tienen el dominio incluido en lo que están pagando y no van a tener que comprar uno adicional una vez que hicieron eso van a hacer clic en pagar ahora y acá en este paso lo que van a tener que hacer es poner completar sus datos van a poner su casilla de mail una contraseña nueva que se inventen en este momento y después clic en crear una cuenta y pagar después les va a dejar elegir el método de pago que más les guste y según cuál seleccionen van a tener una acreditación inmediata o a veces hay que esperar un ratito a que se compute el pago yo en mi caso utilicé una transferencia bancaria y tardó más o menos unos 10 minutos en acreditarse una vez que tengamos el pago hecho tenemos que ir a la página principal de hosting o del hosting que hayan elegido para eso vamos a ir a h panel punto hosting el puntocom ahí vamos a ir al botón de configuración y acá vamos a responder este pequeño cuestionario que nos hace vamos a elegir la primera opción es decir la que estamos creando un sitio web para mí o sea para nosotros mismos y que no estamos creando uno para un tercero después vamos a poner que es una web para un negocio o puede ser un blog también si es lo que van a hacer en mi caso va a ser la web de un negocio y después vamos a poner que estamos creando nuestro primer sitio web para que nos haga todo un poco más fácil acá vamos a seleccionar que nos instale directamente el wordpress automáticamente y acá abajo nos va a pedir una dirección de mail y una contraseña que van a ser los datos que vamos a necesitar después para entrar al panel de control de wordpress es muy importante que anoten estos datos que no se nos olviden para después no tener problemas a la hora de configurarlo pueden generar una contraseña automática o pueden escribir una que ustedes quieran les recomiendo que sea una contraseña un poco difícil que no sea fácil de adivinar porque si alguien sabe esta contraseña va a poder acceder al panel de control de su sitio y pueden llegar a tener problemas una vez que tienen la contraseña van a hacer clic en continuar y acá les va a ofrecer algunas plantillas de hostinger que vienen prediseñadas pero nosotros vamos a saltear este paso porque vamos después a utilizar otro sistema en el siguiente paso nos va a dejar comprar un dominio si es que no lo compramos con el plan que seleccionamos antes o si no nos va a permitir seleccionar ese dominio que antes compramos en mi caso como pagué un solo mes del plan me da la opción de comprar un dominio en forma adicional acá voy a elegir un dominio cualquiera que se me ocurra y me va a buscar dominios parecidos y me va a ofrecer todas las alternativas que haya disponibles para que yo elija cual quiero comprar en mi caso la página web que voy a hacer va a ser una página de decoración voy a usar el nombre fantasía deconline.com y vamos a ver qué dominios me ofrece acá me va a dar algunas alternativas con distintos precios estos precios que aparecen son por año nos aparece arriba la opción del dominio puntocom y abajo están todas estas extensiones que les hablaba que son extensiones nuevas que se empezaron a usar hace poco como por ejemplo la punto live la punto online la punto link que son alternativas un poco más económicas pero tengan cuidado que son más económicas en el primer año y después la renovación va a ser más cara que el puntocom así que siempre que puedan elijan el puntocom a menos que el dominio que ustedes quieran comprar esté ocupado en el puntocom y tengan que elegir sí o sí otra opción acá como ven la opción de deconline.com está ocupada así que voy a probar con otra puede ser deconlineweb.com ese sí está disponible voy a probar también con otro dominio como deco web punto online utilizando la extensión online lo voy a utilizar en el online dentro del nombre lo uso como extensión voy a añadir este dominio al carrito y voy a finalizar la configuración una vez que terminaron con la compra del dominio e hicieron el pago tienen que venir al panel de control de hostinger y después vamos a ir a la parte de dominios y se tienen que fijar que su dominio figure acá y que esté como activo si no está como activo y les da algún tipo de error lo que les va a faltar hacer es registrar el dominio a su nombre les va a pedir una dirección de mail su nombre un teléfono y una dirección física para finalizar el registro del dominio les va a aparecer un formulario como este que están viendo van a completar todos sus datos y después finalizan el registro una vez que hagan eso tienen que ir a su dirección de mail que hayan puesto y van a recibir un correo como este o parecido en donde van a tener un link que tienen que hacer clic para terminar de confirmar la activación del dominio también debe fijarse en su cuenta de mail que van a recibir otro correo para confirmar el registro de hostinger con un botón así que también tienen que apretar sobre el botón para confirmar el registro una vez que hicimos todo esto ya tenemos tanto el hosting como el dominio contratados registrados a nuestro nombre y listos para usar si todo salió bien lo que podemos hacer es entrar directamente a la página web al dominio que acabamos de contratar ahí como vemos yo escribí de co web punto online que es el dominio que registra mi nombre ya tengo el wordpress funcionando con la plantilla que viene por defecto lo siguiente que vamos a hacer es dar de alta una o varias casillas de mail que vayamos a utilizar con nuestro dominio según el plan que hayan contratados van a tener un límite distinto de cantidad de casillas de mail que pueden crear yo voy a hacer una para mostrarles cómo es el sistema dentro del panel de hostinger que es h panel punto hosting el puntocom vamos a ir acá arriba a la parte de correos electrónicos y acá les va a aparecer el nombre de su dominio vamos a hacer un clic acá y vamos a añadir cuenta de correo acá vamos a hacer por ejemplo el clásico info info arroba de co web punto online sería en mi caso le ponemos una contraseña cualquiera y hacemos clic en crear y listo acá ya nos queda la cuenta de mail creada info arroba de co web punto online estado activo acá nos dice el tamaño que tenemos de la casilla y el porcentaje utilizado y para entrar a la cuenta de mail podemos ir por acá por el web mail o si no configurar la cuenta dentro de un outlook según el plan que hayan elegido va a ser la cantidad de cuentas que van a poder crear otra cosa interesante que tenemos acá es esta opción de reenviadores que es para cuando queremos reenviar los correos que lleguen a una casilla a otra casilla distinta por ejemplo si quieren todos los mails que lleguen a la casilla de info que se reenvíen a una cuenta personal de ustedes pueden configurarlo desde esta opción otra opción interesante que tenemos acá son las respuestas automáticas que es por ejemplo para cuando nos vamos de vacaciones y queremos que cualquier persona que nos envíe un mail a la casilla de info reciba una respuesta automática avisándole que estamos de vacaciones entonces eso se configura desde acá después tenemos los ajustes dns esto lo usaríamos solamente en el caso que la entrega de correos no se haga a través de hosting sino a través de otra empresa por ejemplo si quieren contratar el servicio de google para administrar la casilla de mail y tener todos los servicios de la nube de google tendrían que venir acá y configurar los dns para que los mails se envíen hacia los servidores de google y finalmente acá en ajustes de configuración van a tener los datos para configurar todas las cuentas de mail en un outlook así no tienen que usar el servicio de web mail que a veces no es muy completo o por ejemplo si quieren configurar el mail que acabamos de crear de info arroba de ecoweb punto online en un celular en una tablet o en cualquier otro dispositivo y no quieren entrar a través del web mail que es un poco complicado van a usar estos servidores ya sea el imap o el pop para poder recibir los mails en esos dispositivos